Un, dos, un, dos, tres Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Hey! Hoy es un día especial Un nuevo libro tienes ya En el que podrás escaparte de la realidad Muchas aventuras, retos y locuras Acertijos y preguntas que te harán pensar Todo, todo, todo te sorprenderá Tú nunca, nunca dejarás de jugar Hoy es un día especial Hoy es un día para recordar Un día que no olvidarás Y tú ya sabes por qué Porque hoy vamos a jugar Un super juego especial En donde a un mundo de fantasía La magia nos transportará Porque hoy vamos a jugar Un super juego especial Donde todo lo que sueñes Y siempre se ha La realidad La realidad Hoy es un día especial Hoy es un día para recordar Un día que no olvidarás Un día que no olvidarás Un día que no olvidarás Donde todo lo que sueñes Y siempre se ha ¡Ah, ah, 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 ah! Porque hoy vamos a jugar Porque hoy vamos a jugar Un super juego especial Donde todo lo que sueñes Donde todo lo que sueñes Dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo Transmisiones en vivo Si quieres adquirir Algunos de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!